Esta chica expuso su caso en las redes sociales y es que como ella lo explica estaba siendo acosada por un taxista. Ocurrió en Nuevo León, México. Como se puede observar, la chica compartió la grabación primero en su estado de WhatsApp, donde describe el video como Eran las 7 de la mañana y ya me estaban acosando. Luego lo compartió en su cuenta de Twitter que lleva como nombre Ahí la afectada escribió A las 7 y media aproximadamente decidí tomar un taxi para no llegar tarde a mi trabajo. Bueno, el video puede explicar el miedo, desesperación e impotencia que sentí y sigo sintiendo. En mi vida me vuelvo a subir a un taxi. El acoso a las mujeres debe terminarse ya. En el video se escucha como el taxista le pregunta a la chica si no le gustan los halagos y ella solo responde algo asustada y con lágrimas que ya debe llegar. También se observa como el acosador intenta calmarla y hasta la toma del hombro. En respuesta a algunos comentarios la joven comentó lo siguiente Ya di con mi agresor, lo voy a refundir en la cárcel. Solo pude sacarles su número de celular, tengo un video más extenso, no soporto el miedo y el asco que siento. Ya tengo datos para localizarlo, se procederá legalmente, cuiden a sus niñas. Reportó para Mondonao, Eduardo Moreno. Por más de cuarenta años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de sus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con ocho millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de doce millones de seguidores en redes sociales. Dieciséis premios Emmys en apenas tres años. Y en este dos mil veintidós traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.